De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Y terminando? Y vamos terminando, pues, si esa es la alegría del Señor, pues eso es que ya terminamos un procesito y ya lo vamos terminando, vamos tratando de ver qué ha pasado Acuérdense lo que vimos el otro día, que estamos tratando en estos últimos días De ir viendo ese pasito a pasito en este encuentro del Señor Y hoy día, ya hoy día vamos a ver qué esta palabra maravillosa del Señor nos va iluminando Esperamos, hermanos queridos, a lo mejor ya mañana ha pasado la hojita Para ver lo que una persona me decía Hoy no puede ser, de repente estamos leyendo el Padre y lee algo en la Palabra de Dios en la Biblia Y yo digo, hoy lo escuché Y yo no leo casi la Biblia Leo pedacitos Y claro, pues, cuando usted me dijo Dio la lista de todo lo que hemos leído Y lo que hemos compartido Qué lindo De eso se trata, le dije yo No es que a ti te quede todo en la memoria Y diga, hoy no me acuerdo lo que dijo Pero después viene y te recuerda Porque tú lo escuchaste con el corazón Así que, hermano, hermano Ahora estamos terminando Estamos terminando casi nuestra segunda carta a los Corintios Que ya vimos la primera Y en la conclusión, en el capítulo 13, 4 Mira lo que nos dice hoy Es verdad que Cristo se dejó crucificar en su débil naturaleza humana Pero ahora, por la fuerza de Dios Así también nosotros que compartimos con él su debilidad Compartiremos con él su fuerza divina Palabras Aquí está lo que hemos, esa esperanza Esa alegría esperanzadora Lo repito porque ustedes me han dicho Hermana, veinte mil veces, dígalo Alegría esperanzadora Porque en estos momentos que estamos viviendo Tanto familiar, de país, del mundo Necesitamos recordar esto Ya, porque él dice Así como sufrimos con él Él vino, sufrió en su calidad humana Pero su calidad divina Nos está diciendo, ¿no es cierto? Vamos a compartirla también Hemos compartido sus dolores Hemos compartido su vida Y su vida también divina La vamos a compartir Esa es nuestra alegría Ese es nuestro mensaje Ese es el camino que me vino a mostrar el Señor De la luz, de la verdad De la paz Para llegar a ese reino prometido Para llegar a ese reino Que él nos trajo Que tú y yo perdimos Pero en el amor del Padre No quiere que nos perdamos Bueno, se los regalé Han hecho lo que quieren Pero aquí voy yo Para mostrarle el camino Para decirle, bueno, ahí está Ahora Ahora Ustedes Perdieron esa libertad De que yo se los regalé gratuitamente Ahora Ahí está Pero a ganárselo Pero no se preocupen Yo voy a ir Y vino Y yo les voy a llevar De la manito Porque yo soy el camino Yo voy a estar con ustedes Siempre Yo voy a poner palabra en su boca Yo te voy a fortalecer Te voy a mandar el paráclito Que los va a ayudar Pero mira ese amor Precioso de Padre Para que tú y yo No nos perdamos Para que tú y yo Vayamos derecho En esa meta Que Él nos muestra Y no vayamos como un bote A la deriva Que vamos por aquí Que el viento viene del sur Me voy para el sur Que va para el norte Me voy para el norte Que viene la retumba Y me doy vuelta Y ando perdido No Nosotros no Hermanito querido Vamos derecho De la mirada de Cristo A su salvación A su casa Que nos tiene preparados No tenemos otro camino No tenemos por qué perdernos Si Él lo vino a mostrar Viajó Él mismo Entonces No lo defraudemos Que su muerte Que su sacrificio No sea en vano Sino que el Señor Sencillamente diga Mira, valió la pena Porque mira Mira a la Juana El Pedro El Diego El Elba La Cecilia El Diego Jeremia Mira Está ahí Y han seguido el camino Y van salvando Y van felices Y han salido adelante Y se caen Pero ahí estamos Así que el Señor feliz Así que ¿Qué le podemos decir hoy? Señor, ayúdame A no defraudarte ¿Qué le podemos decir hoy? Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendita luz Bendita luz Gracias por ver el video.